Be free, relax your body Y en la negra Martina se brinca por los palacios Cayó dentro de una olla de bandazo entre las mallas De bandazo, ma ella, de bandazo De bandazo, anda ella, de bandazo De bandazo, de bandazo La negra Martina cayó en la malla De bandazo De bandazo, ma ella, 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 de bandazo All day, all night All night Viva la fiesta Viva la noche Viva la Vija I couldn't believe what I was living So I called my friend Johnny And I said to him Johnny La gente esta mi loca Viva la Vija Viva la Vija Viva la Vija Tú tienes algo que yo amo Prendiente al paso Prendiente al paso Prendiente al paso, bebé Prendiente al paso Se siente bien cuando bailamos Tú tienes algo que yo amo Prendiente al paso Prendiente al paso Prendiente al paso, bebé Prendiente al paso Tienes que moverte, yeah Encima de mí da la vuelta que voy a prenderte, yeah Qué lindo ese pelo, tu cuerpo, el color de tu piel, yeah Maquilla en el party y yo voy a hacerte mi bebé, yeah Mi bebé, yeah, yeah No quiero que se nos acabe esta noche Porque no quiero que salga el sol No quiero que se nos acabe esta noche Porque a oscuro es mejor Se siente bien cuando bailamos Tú tienes algo que yo amo, bebé Prendiente al paso Prendiente al paso Prendiente al paso, bebé Prendiente al paso Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a venir Es escalofriante Tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tanto amorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Abrazarte Esperarte contigo mi tiempo Y tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Prendiente al corazón Oh 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 Oui membre Ecolar orsa Se cansó de llorar Que ningún pendejo La vuelve a lastimar Llamó a sus amigas Que hoy la pasa a buscar Puesta pa' la noche Se va a dar y te voy Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo La vuelve a lastimar Llamó a sus amigas Solo quiero jugar Puesta pa' la noche Se va a dar y te voy Se va a dar y te voy Se va a dar y te voy Como a tuve Esta vez falta estoy conmigo Convencerte a que te pegue No consigo Donde sea cuando quieres puede Tira pa' la tí no retrocede Ahora escucha reggaeton en su merced No me siente nada, le duele Donde sea cuando quieres puede Tira pa' la tí no retrocede Ahora escucha reggaeton en su merced No me siente nada, le duele Se cansó de llorar Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo La vuelve a lastimar Llamó a sus amigas Solo quiere fumar Puesta pa' la noche Se va a dar y te voy Su corazón Se murió Lo que él le hizo La cambió Se maquilló Al final tú salió Me miró y me sentió Conmigo amanecer Yo le hice un buen leve Se la puse No me ve Se vino y lo hace Llama cuando quiera por ti pasar Llego el amor de su destaque Cuando tú no necesitas redactar No tiene nada, no tiene nada Vamos cuando quiera tener sexo Aquí siempre dejó Ya no me vi que pa' que yo ya está Entra que ella se lo voy Yo se lo llamo Do you remember What we did last night I don't really care who you are You are a stranger Do you remember What we did last night I don't really care who you are You are a stranger Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo practico un vuelo Y a yo la gana ni me llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo practico un vuelo Y a yo la gana ni me llego No me buscas en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas de casa Ese carro ni te abraza Y yo la cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con corte a la fila aparta Mami, te eres aparta Chari tiene un culo bien grande Que está demasiado grande Y yo la tengo estudiado Y a mi mamá la jugó Y en la cara me la sacó Y que viste en mi story Y subiste una familia Y yo que me iba a dormir Soy en la disco de mil Y yo bailando contigo En mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu rito y tu pelo Dime dónde tú estás Pero yo Aunque con un vuelo Y a yo la gana ni me llego Ayo la chica Y yo la 잠깐 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!